Sentado en la barra aburrido, mirando para todos lados De pronto llega una morena y se me sienta al lado y me dice que Ella que baila conmigo, le digo que ya yo estoy comprometido Me dice que no le importa lo que digo, que bailemos casi es más tentativo Ella que baila conmigo, le digo que ya yo estoy comprometido Me dice que no le importa lo que digo, que bailemos casi es más tentativo Pero un momento y lo decido, me ha dejado sorprendido Usted es muy bonita y se lo digo, le canto al oído La agarro más sequita del ombligo, me encanta su estilo Al tico el cuerpito atractivo, a mí también me dieron ganas de bailar contigo Por eso yo consigo, por eso yo consigo, encantando tus oídos Ella tiene el talento, sexy movimiento, que con su color me deja envuelto En un mundo de fantasía, de calor y sexo, pues aprovechemos el momento Ella que baila conmigo, le digo que ya yo estoy comprometido Me dice que no le importa lo que digo, que bailemos casi es más tentativo Ella que baila conmigo, le digo que ya yo estoy comprometido Me dice que no le importa lo que digo, que bailemos casi es más tentativo Y tú me mires, yo te miro, dale que esta noche yo me posto agresivo Tengo pila lírica pa' llevarle a tus oídos agarrándote, mami en lo escondido Vámonos pa'lante, pone beat destrozando pa'lante Ella sí se ve bien elegante, y si tú eres cantante Coge micrófono pa' que cante, que yo le reproduco en el instante Siente tu mente volando, cuatro pepas, dos de feeling y el bajo que está retumbando Tu mente sí la estoy sacando, relá que los dos estamos disfrutando Ella quiere bailar conmigo, esta noche pero sin testigo Ella quiere bailar conmigo, dale que yo me posto agresivo DJ Michael en la pista, el COVID con el artista Dime cómo hago pa' volverte a ver, que me dejas de trama mujer Ey, San Andrés, otra vez, es el mismo de tal vez Yeah, 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 yeah Báilalo, gozalo, mueve los cuerpos, mueve sensual y mueve todo el cuerpo Esta noche hasta el amanecer, dale DJ Michael, repítela otra vez Flatir, prende la rumba, soy mamá, que esta vaina es hasta mañana Yeah, DJ COVID en la pista, ey, el Marco con el artista Digao Digao Gracias por ver el video.